Muy bien, pues vamos a iniciar con la clase de cáncer de pulmón el día, ese es el aviso de privacidad. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, hay que tener en cuenta que son varios tipos de tumores, varios tipos de histología, esto conlleva a que va a haber varios tipos de pronóstico. La clase del día de hoy se va a centrar más que nada en el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Ese es el tipo de cáncer de pulmón más frecuente, el más promocionado, de hecho la mayor parte de las veces que en una noticia, en algún comercial que se va a dar una clase de cáncer de pulmón, nos vamos a referir a cáncer de pulmón de células no pequeñas. Pero bueno, hay que saber que tenemos diferentes histologías, ¿no? Hay otros tipos de tumores en la caja torácica, como el cáncer de pulmón de células pequeñas, que si bien no es tan frecuente, es el que más se relaciona con el tabaquismo y es el que tiene una mortalidad superior al del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tenemos tumores neuroendócrinos de pulmón, son mucho más raros. Tenemos las lesiones mediastinales, los timomas, los carcinomas tímicos y bueno, por supuesto también tenemos los linfomas que pueden aparecer en mediastino, que se extienden a nivel de la ganglional y de línea media. Y bueno, algo que también es muy frecuente son las metástasis pulmonares que vienen de algún tumor en otra parte del cuerpo, ¿no? Muy bien, entonces hablando de esta clase, para recalcar, va a ser de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y bueno, cuando hablamos de incidencia y mortalidad a nivel mundial, en los últimos años ha habido un aumento en ambas, ¿no? Esa es la gráfica del Globocam 2018 y vemos cómo tanto en incidencia como en mortalidad en hombres y mujeres ocupa la primera posición en ambos rubros. Entonces, eso es algo que también se está detectando. Hay más accesibilidad a la toma de biopsia, hay más registros. ¿Por qué aumenta el cáncer de pulmón? Esto es algo que no podemos explicarnos al 100%. Si vemos las curvas de incidencia, son diferentes en hombres contra mujeres, son diferentes en oriente contra occidente. Algo que puede marcar mucho la, o que se pensaba que podía marcar mucho la tasa de incidencia, son las medidas restrictivas contra el tabaquismo, ¿no? Las leyes anti-tabaco, que se ha observado que han tenido una buena, ha disminuido la incidencia en hombres. Sin embargo, no se observa esta disminución de la incidencia en mujeres. Entonces, todavía no estamos muy seguros por qué sigue siendo, por qué esta razón de la incidencia, ¿no? Probablemente sean algo diferente al tabaco, ¿sí? Probablemente hay algún factor de riesgo más importante que el tabaco. Y bueno, vamos a ver cómo estamos en México. Igual, haciendo un grupo, una combinación de hombres y mujeres, vemos que el INEGI reporta que la causa principal de muerte en México es cáncer de pulmón. Esto es a nivel de INEGI. Probablemente la accesibilidad a las diopsias guiadas por tomografía, a las broncoscopias, a las... Eso probablemente haga que sea más fácil, más accesible diagnosticar un cáncer de pulmón en algunos centros de alta concentración. Esa es una gráfica de la mortalidad en México. Ese la hace el doctor Aldaco. Sí, el doctor Aldaco. Es un oncólogo que está en el 20 de noviembre. Yo creo que es una persona bastante seria, bastante inteligente. Y él hace su propia revisión de mortalidad en México en el 2018. Y bueno, nos... Hay algo diferente, ¿no? A lo que vemos en las gráficas del 2017 del INEGI. Vemos que cáncer de pulmón está en cuarto lugar, ¿sí? Con una tasa de 5.7 muertes por 100.000. Próstata, primer lugar. Luego, mama. Cervicuterino. Y cuarto lugar, pulmón. Y quinto lugar, hígado y vías biliares. Entonces, pues, yo... Es una... A veces... Así pasa, ¿no? Puede haber choques de biografías. Mucho depende en qué regiones se tomen los datos. Sí, el doctor Aldaco también tiene unas gráficas de cáncer de pulmón. Esas... Es... No las tengo, pero voy a tratar de conseguir esa publicación. En donde muestra cómo está distribuido el cáncer de pulmón en México. Entonces, mucho depende de dónde tomemos los datos para presentar las gráficas finales. La mortalidad en Yucatán. Vemos que ocupa la tercera causa de muerte, según el INEGI. En hombres y en mujeres, pues, no figura. Eso es lo que vemos nosotros en la... En el Hospital Regional del Issste de Mérida, ¿no? No. En el 2018, vemos cómo cáncer de pulmón ocupa el décimo lugar. Realmente no son muchos... Los... Digo, la incidencia de cáncer de pulmón mínimo en el Issste de Mérida no concuerda con incidencia a nivel mundial. No es uno de los tumores que representa, pues, una carga importante de trabajo en el Issste. Y bueno, este es el artículo que... Que se publicó en la revista de especialidades médico-quirúrgicas del Issste, ¿no? La frecuencia que encontramos haciendo un conjunto de casos del Issste y del Hospital Orán en el 2018. Vemos... Eso es una tabla de frecuencias en hombres y mujeres y llama mucho la atención que tanto en hombres como en mujeres, entre los diez primeros lugares, no figura cáncer de pulmón. Y bueno, puede ser un mensaje contradictorio, ¿no? Porque a nivel global hay mucha incidencia, pero en México... Y a nivel global también hay... Es la primera causa de muerte, pero bueno, en México tenemos dos... Dos bibliografías que difieren sobre la importancia del cáncer de pulmón. Y bueno, tenemos un estudio hecho en Yucatán en donde la incidencia no figura entre hombres y mujeres. Y bueno, como les había comentado, el doctor Aldaco tiene en su gráfica, en unas gráficas, como es la distribución del cáncer de pulmón en México, donde pone la primera causa más... O sea, la primera región de más incidencia es en el norte del país, ¿sí? Luego viene la segunda región, el centro del país, y el sur del país es donde menos cáncer de pulmón se reporta. Y bueno, esto concuerda con esto que encontramos en este estudio del Issste y del Hospital Orán. Bueno, eso es algo que frecuentemente lo comento, a veces seriamente, a veces en tono de broma, ¿no? Con nosotros oncólogos del Issste, que nosotros no vemos cáncer de pulmón, y pues yo creo que en Yucatán, en el sur del país, pues la incidencia no es tan alta como en otros lugares. Probablemente en el norte del país tenga mucho que ver con la exposición a tabaco, con la exposición a minas, ¿sí? Es una probabilidad. Y bueno, vamos a hablar de los factores de riesgo. En primer lugar, pues tenemos factores de riesgo que están comprobados, ¿sí? Totalmente. Y tenemos algunos factores de riesgo que todavía no están al 100% comprobados, como la exposición a humos orgánicos, la predisposición genética. A veces se habla sobre la dieta, ¿sí? Y terapias de reemplazo hormonal. Nada más como un comentario en esto de la dieta. A veces pueden haber artículos que, los artículos que vienen con dieta, a veces traen trampa, ¿no? O sea, a veces hay que analizarlos muy bien. Hay un ejemplo muy, muy llamativo, ¿no? Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, Canadá y algunas regiones de Europa. Es un estudio un poco viejo, tal vez por allá de los 80s, 90s, en los que la... es un estudio observacional. Es un estudio, pues también, bueno, no observacional, es un estudio con una intervención, pues, pero no está aleatorizado, no está randomizado, no está estratificado. El punto es que la teoría, la hipótesis, era que los pacientes que tenían suplementos de vitamina B12, de menor riesgo de un cáncer de pulmón. Entonces, hicieron tres cortes. La primera corte, el grupo control, una población del grupo control. El segundo corte, una población en la que los autores, los investigadores, les promovían consumir alimentos que tuvieran mucha vitamina B12, perdón, mucha vitamina B en general. Y la tercera corte es una corte en los que los participantes de esta población tomaban los suplementos de vitamina B. ¿Cuál fue el resultado final? Que se analizó la incidencia de cáncer de pulmón. En el resultado final, los pacientes hombres de la tercera corte, los que tomaban suplementos de vitamina B12, tenían un mayor riesgo de tener cáncer de pulmón. Claro, es un estudio que se consideró negativo. Es un estudio que no se hizo más promoción, porque no es que la vitamina B12, que los hombres que consumían suplementos de vitamina B tuviesen este efecto por la vitamina B, sino simplemente fue un sesgo, fue un error de diseño. Bueno, entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con estos estudios sobre la dieta, ¿no? La vitamina B12 y carotenos. Muy bien. Y bueno, en cuanto al tabaquismo, pues bueno, esto es algo que tal vez desde muy jóvenes nos esté promocionando, ¿no? Evitar el tabaquismo, eso es algo que en algunas bibliografías se le atribuye hasta el 65% de los casos. No en todo esto depende de dónde. Es muy común que las personas, dependiendo de los usos y costumbres, tengan el hábito tabáquico, ¿no? En la Ciudad de México, en el norte del país, hay mucha gente que fuma de forma muy intensa, sobre todo en otras regiones, Europa, Asia. Sin embargo, yo creo que en Yucatán todavía no vemos esos grandes fumadores que se fumen tal vez una o dos cajetillas al día. No es tan frecuente verlos en la consulta de oncología por un cáncer de pulmón. Pero bueno, es indudable, ¿no? Que esto, que el tabaquismo va a aumentar por mucho el riesgo, ¿no? Normalmente usamos el índice tabáquico, la intensidad, o sea, el número de cigarros por la duración. En años, sobre 20, y eso nos va a dar un índice. Eso lo usamos mucho para EPOC, ¿sí? Lo usamos mucho específicamente para esa enfermedad. Realmente, para cáncer de pulmón, no hay un punto de corte que les pueda decir, no, pues arriba de 35 aumenta el riesgo, o arriba de 12 aumenta el riesgo. Todavía no es algo que normalmente usemos. Actualmente, este índice tabáquico tal vez no sea la mejor forma de medir el riesgo, ¿sí? Tal vez cada, bueno, habría que checarlo con algún neumólogo, pero no creo que tenga tanta vigencia el índice tabáquico. Y, bueno, yo les puedo decir que específicamente para cáncer de pulmón no tiene ninguna vigencia. Muy bien, un fumador activo tiene un riesgo de 15, 60 veces mayor de morir por cáncer de pulmón. Eso, el tabaco tiene muchísimos carcinógenos, tanto orgánicos como inorgánicos. Acá tenemos los principales, ¿no? Orgánicos, nitrosaminas, benzopirenos, los inorgánicos, cadmio, arsénico, cromo, formaldehido. Entonces, tiene muchísimos carcinógenos, ¿sí? Y, bueno, después de suspender el hábito tabáquico, hay que esperar hasta un 20 o un 30 años para que disminuya el riesgo, ¿no? No es de forma inmediata. Y, bueno, hay bastante bibliografía, bastante evidencia de la relación del tabaco, pues, no solamente con el cáncer de pulmón, sino con cardiopatías, con alteraciones en la evolución. O sea, empeora la evolución de muchísimas enfermedades. Y, bueno, las medidas anti-tabaco, pues, se han impuesto. Yo creo que están funcionando, ¿no? Es muy, muy diferente. Las, o sea, antes se podía fumar en casi cualquier parte, ¿no? Ahorita es al revés. Casi no, o sea, en muchos lugares públicos ya está prohibido fumar. Y, bueno, creo que eso es una buena, una muy buena medida para disminuir este, el tabaquismo, sobre todo en personas, en personas jóvenes. En cuanto a la exposición ambiental y ocupacional, los trabajadores de las, de, que utilizan asbesto, pues, llegan a tener cierto riesgo. El asbesto se ha, eh, se ha relacionado principalmente con el mesotelioma pleural maligno. Sin embargo, también tiene un riesgo para el cáncer de pulmón. Algo, o sea, ¿dónde encontramos el asbesto? Sobre todo en los pacientes, en las personas que se dedican a la parte de refrigerar. Bueno, antes usaba mucho en la parte de refrigeración. Actualmente hay nuevos, hay nuevos materiales. Si a alguien le tocó, ya casi no se ve, pero, bueno, hace mucho tiempo en algunos estacionamientos, uno veía hacia arriba las tuberías y había una, como esponja de color amarillo o naranja recubriendo parte del techo del estacionamiento o recubriendo alguna tubería. Y, bueno, eso tiene, tiene asbesto, ¿no? Entonces, pues, los trabajadores que estuvieron expuestos a esto, pues, pues, eh, están en riesgo. Fibras de sílice, fibras de diferentes minerales, también pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Esto, en el norte del país, hay varias minas y eso puede ser provocado, o sea, puede ser un factor de riesgo que, que definitivamente aquí en Yucatán es difícil verlo, pero en el norte es, es algo que, que se ve, ¿no? Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, en otras palabras, la contaminación también es algo que toma mucha relevancia. Tal vez en Yucatán, en Mérida, no lo, no lo veamos, ¿no? O sea, tal vez no esté en nuestro, a la mano, pero, bueno, hay ciudades donde es muy intensa la contaminación, ¿no? Grandes ciudades, Ciudad de México, Los Ángeles, sobre todo en regiones asiáticas, Shanghái, en ciudades importantes de China. La contaminación ha sido un problema bastante importante y se ha ligado al cáncer de pulmón. Trabajadores que, de soldadura, ¿sí? Trabajadores que usan níquel, cobalto, cadmio, cromo, también tenemos esa exposición. Radiación ocupacional, bueno, eso sobre todo en Asia, minas de uranio, radón, etcétera, personal de salud que no tiene un buen control. La mayor parte del personal de salud tiene un control muy bueno sobre la exposición a la radiación, ¿no? Muchos, sobre todo los que están de base, pues tienen un muy buen control, tienen los dosímetros, eso no hay tanto problema, ¿no? Tratamiento, el típico ejemplo, ¿no? Bueno, una paciente joven con un linfoma de Hodgkin, le radian el mediastino, le radian el tórax, y como tiene un excelente pronóstico, va a vivir 20, 30 años. Esa paciente va a tener un factor de riesgo para, o sea, va a tener un factor de riesgo para tener un cáncer de mama en el futuro y para también tener un cáncer de pulmón en el futuro. Y bueno, la radiación provocada por guerras y accidentes también condiciona. El EPOC, ¿sí? La enfermedad obstructiva, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a ser un factor de riesgo independientemente de la causa, ¿sí? Ya sea, digo, lo que más vemos es un EPOC secundario a tabaquismo. Aquí en Yucatán vemos mucho el EPOC secundario a inhalación de humus orgánicos, en pocas palabras, es común ver a una señora que va a consulta por tos crónica que ha usado leña para cocinar por 20, 30 años. Eso es algo frecuente, ¿no? Y bueno, el EPOC, independientemente de la causa, es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Pacientes que tienen fibrosis pulmonar, igualmente independientemente de la causa, también va a ser un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Yo sé mucho, tuve a una paciente que tenía una enfermedad reumatológica, creo que era lupus, que tenía una fibrosis secundaria. Y bueno, y a esa paciente yo la estaba viendo por un cáncer de pulmón. Se ha hablado de la predisposición genética por el hecho de que una minoría de los fumadores desarrollan cáncer. Y bueno, eso es un hecho. ¿Por qué en algunos sí, en otros no desarrollan cáncer? Lo que es un hecho es que un fumador crónico va a tener problemas de salud de algún tipo. Eso es un hecho. Ahora, lo que no nos podemos explicar es por qué unos sí desarrollan el cáncer y otros no desarrollan el cáncer, a pesar de que tengan cargas de tabaco, índices tabáquicos similares, que tengan hábitos tabáquicos similares, pues probablemente por una predisposición a genética. Sin embargo, no se han identificado genes involucrados. O sea, hay muchos estudios moleculares, hay muchos estudios de líneas celulares, de laboratorio, en cuestión de la genética y el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es una enfermedad de primer mundo y por lo tanto hay muchísima investigación, pero sin embargo no se han logrado determinar algún gene, alguna mutación que pueda predisponer al cáncer. Y bueno, existen muchísimos mecanismos de reparación genética dependiendo del efecto de cada carcinógeno. Si tenemos que el humo del tabaco tiene hasta 7000 carcinógenos, pues es difícil ir ahí separando. Entonces, la parte de predisposición genética ha sido difícil, hay muchos estudios, pero ha sido difícil que se traduzca a algo práctico, a un índice práctico, a un biomarcador para la predisposición a cáncer de pulmón. En relación a la exposición de humo de tabaco, pues eso es algo muy polémico, ¿no? Yo soy seguro que muchas bibliografías dicen que el humo, ser fumador pasivo es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dicen los estudios? ¿Qué es los metanálisis, no? Realmente existe una relación débil con el cáncer de pulmón. Hay varios estudios retrospectivos con riesgos relativos modestos. Y bueno, los datos son inconsistentes entre la exposición al humo de tabaco en infancia y el desarrollo de un cáncer en la vida adulta, ¿no? Esto, bueno, es la bibliografía de la NCCN del 2018. La NCCN es un organismo de Estados Unidos que hace guías de oncología y bueno, la mayor parte del continente americano seguimos las guías de la NCCN. Entonces, si bien es un hecho que una exposición crónica de segunda mano nos va a dar riesgo de enfermedades respiratorias, todavía no es claro que sea un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Cuando hablamos de cáncer de pulmón de células no pequeñas, es el más frecuente, tal vez sea el más importante. Bueno, de eso se trata la clase. Lo vamos a dividir, ¿no? Los dos grandes grupos de células no pequeñas son el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Tenemos histologías mixtas, tenemos histologías de células grandes, pero bueno, en términos generales, lo dividimos en adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas. Y actualmente ya tenemos, pues, diferentes formas de estudiar, no solamente bajo el microscopio, qué tipo de tumor es, sino a nivel de una biología molecular, ¿no? Hacer una secuenciación genética del hospital, saber qué mutas tenemos. Y cuando hablamos de pacientes con adenocarcinoma, tenemos todas estas mutaciones. En oncología les llamamos mutaciones drivers, mutaciones, bueno, conductoras, etc. Tenemos también las llamadas, bueno, para entrar en contexto, ¿no? Hay mutaciones drivers, hay mutaciones passengers, hay mutaciones pasajeras. ¿Qué quiere decir una mutación driver? Una mutación driver es una mutación que me va a predecir, o sea, que lo puedo usar como un biomarcador para dar un tratamiento específico, ¿sí? Entonces, a los pacientes que tienen una histología de adenocarcinoma en cáncer de pulmón de células no pequeñas, si yo le hago una secuenciación genética, me puede salir una mutación en todos estos genes, ¿no? Lo que mayor vemos son alteraciones en carras, alteraciones en el gen del EGFR, ¿sí? Y bueno, tenemos mutaciones más, de menos incidencia. Pero, un ejemplo, si yo encuentro a un paciente con una mutación en el gen N-TRAC, una fusión, la mutación en esos genes son fusiones, yo le puedo dar un tratamiento específico para esta mutación, y sé que me va a responder, pues, bien. Entonces, pues, actualmente, si el paciente cuenta con las posibilidades en los que tienen adenocarcinoma, hacemos este análisis para encontrar alguna de estas mutaciones. Los tumores, las histologías de células escamosas o epidermoides, también van a tener algunas mutaciones driver, pero vean, son mucho menos a comparación del adenocarcinoma. Ese fue el resultado de mi tesis que hice en el siglo XXI, ahí en el IMSS. Y bueno, eso es la incidencia en la población del IMSS, ¿no? De pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Vemos que 74% de los pacientes estudiados tenían adenocarcinoma y el resto epidermoide. ¿Cuál es mayor? Aquí en México, definitivamente, el adenocarcinoma. Se ha relacionado mucho el tabaco con el carcinoma epidermoide y se ha relacionado mucho el adenocarcinoma con el hecho de no fumar. Y vemos cómo la mayor parte de los pacientes en ese entonces tenían adenocarcinoma. Hay una actualización, bueno, no una actualización, sino hay un nuevo estudio de cáncer de pulmón, si no me equivoco, del 2018, 2017, que los resultados son muy, muy similares, ¿no? La mayor parte de los pacientes en el siglo XXI tienen cáncer de pulmón de tipo adenocarcinoma. En el IMSS pasa algo bastante llamativo. La mayor parte de los pacientes, debería decir, la mayor parte de las pacientes son mujeres, son mujeres no fumadoras o que no han tenido una exposición crónica a humo de leña. En el 2018 teníamos 41 pacientes con cáncer de pulmón y de esos 41, adenocarcinoma, 95%. Y mínimo yo veía, tenía de 10 pacientes, tenía un hombre, 9 mujeres contra un hombre. Y la mayor parte de los otros médicos, similar. La presentación clínica varía mucho. Muchas veces es asintomático hasta que ya esté en etapas avanzadas, muy avanzadas. Sí, realmente eso es un problema porque cuando el paciente empieza con síntomas respiratorios, que pueden ser disnea, progresiva de esfuerzo, hemoptisis, tanto leve como masiva, tos crónica, cuando empieza con todo esto, ya pensamos que es una enfermedad avanzada. El dolor torácico se puede presentar. La pérdida de peso también. De hecho, el cáncer de pulmón, sobre todo el de células pequeñas, son de los tumores que más caquexia llegan a dar entre todos los tumores sólidos. Derrame pleural es una presentación frecuente. Hay que saber estudiar los pacientes con derrame pleural. Es algo habitual ver en los servicios de urgencias pacientes que llegan por disneas de esfuerzo y lo único que tienen es un derrame pleural masivo, ¿no? De un 80%, un 90%. Entonces, hay que saber cómo estudiar esos derrames pleurales. Actualmente, tenemos dos ventajas muy grandes en medicina. La primera ventaja es que ya para casi todo tenemos los algoritmos, ¿no? Qué hacer cuando llegan los protocolos de estudio. Hay para casi cualquier síntoma, ¿no? Y la segunda ventaja es que tenemos los teléfonos celulares a la mano, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que, pues, tengan un buen teléfono celular para que cuando tengan alguna duda, enseguida consulten una bibliografía, pues, adecuada, una bibliografía seria para saber cómo estudiar o manejar a los pacientes, ¿no? Entonces, y bueno, algo que también podemos ver, pero ya representa estadios metastásicos, son las adenopatías supraclaviculares, axilares. Muy bien, entonces, cuando los pacientes llegan con síntomas respiratorios, lo primero que hacemos, que es muy accesible y en rápido, la radiografía, ¿no? Nos da un panorama bastante general, pero le podemos sacar mucho provecho. El tumor pulmonar no siempre va a ser evidente, pero el derrame pleural, la mayor parte de las veces, sí va a ser evidente y eso nos ayuda mucho. Acá tenemos, pues, una radiografía, ¿no? Un ejemplo donde vemos claramente cómo es el tumor en el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Bueno, digo, eso ya vamos a sospechar que es una enfermedad avanzada, ¿sí? A veces, y antes, bueno, sobre todo antes que se pedían más radiografías, ahorita casi pedíamos muchas tomografías, ¿no? Se podían describir las imágenes en balas de cañón que representan metástasis. Entonces, eso es algo diferente a los tumores primarios pulmonares. Y, bueno, tenemos acá otra radiografía que, si bien no es tan clara como la previa, pues vemos una lesión tumoral, ¿sí? Una lesión que tiene bordes mal definidos, ¿sí? Una lesión que no debería estar allá, pero ya no es tan evidente. La mayor parte de las lesiones no son tan evidentes en la radiografía. Pero, bueno, es una buena, es un muy buen estudio inicial, ¿no? Para darnos una idea en general. Checamos cómo están, si hay o no hay diarnea pleural, sobre todo en los ángulos. Y, bueno, después de la radiografía, lo que sigue es hacer una tomografía, una vez que tengamos la sospecha de un cáncer. Bueno, actualmente para muchas enfermedades respiratorias ya se usa una tomografía de entrada, ¿no? Y, bueno, cuando sospechamos de un cáncer pulmonar, que existe un tumor pulmonar, pues la tomografía va a ser de mucha utilidad porque también llega a ser algo accesible. Tenemos que pedir tomografías simples y contrastadas. ¿Recuerdan? Simples y contrastadas. Y, bueno, pueden aparecer diversos tipos de tumor pulmonar. Nosotros tenemos, bueno, no nosotros, nosotros, pero el radiólogo tiene que describir el tamaño del tumor, la consistencia del tumor. Si es un tumor sólido, subsólido, de consistencia en vidrio esmerilado. Si es una lesión única, son múltiples. Si es central periférica, nos debe describir la presencia de los ganglios a nivel mediastinal, a nivel peribronquial, a nivel axilar o supraclavicular, si existen. Cuando son ganglios mayores de 15 milímetros, vamos a sospechar que son adenopatías malignas. Y, bueno, afección a otros órganos. El cáncer de pulmón, esos son los sitios predilectos de las metástasis, ¿no? Metástasis hepáticas en suprarrenales al pulmón contralateral, óseas. Y, bueno, tenemos algunos ejemplos de tomografías. Aquí en la figura A, pues, vemos igual una lesión en el lóbulo superior izquierdo, una lesión bastante clara, una tumoración que, aparte, tiene un derrame pleural importante. En la figura B, pues, tenemos metástasis en el pulmón derecho, ¿sí? Estos son, pues, imágenes clásicas de metástasis hematógenas. No siempre va a ser tan evidente. Acá vemos unos ejemplos que son más difíciles, ¿sí? Por ejemplo, en la figura A, vemos cómo en uno de los bronquios, en el bronquio principal derecho, dentro del bronquio intraluminal, hay una lesión tumoral que está causando una, una atelectasia, ¿no? Una obstrucción en niveles más bajos. Entonces, esto podría pasar como si fuese una neumonía, ¿sí? Se pueden confundir, sobre todo lesiones más, más pequeñas. Algo que también nos da mucho trabajo en su estudio y su tratamiento son este tipo de lesiones, ¿no? Lesiones únicas. Cuando vemos que hay una lesión sospechosa, pero no hay ganglios, no hay más lesiones, es una lesión única. Esto se llama tumor pulmonar solitario. Y, bueno, también hay pautas, también hay algoritmos para estudiar este tipo de lesiones únicas. Y, bueno, las metástasis pulmonares, que, bueno, estas son imágenes clásicas de metástasis pulmonares, ¿no? Lesiones múltiples, lesiones redondadas, que están de diferentes tamaños. Esos son los datos de alta sospecha de un cáncer pulmonar. Tumores sólidos, nódulos sólidos mayores de 15 milímetros, que el crecimiento sea acelerado, más de 8 milímetros en 3 a 6 meses, nódulos especulados, sobre todo. Eso, ¿quién nos los va a dar? No nosotros. El radiólogo debería darnos toda esa información, ¿sí? Necesitamos un buen radiólogo para evaluar, nódulos sospechosos de cáncer de pulmón. Eso es bastante, bastante. O sea, de las personas que necesitamos, los oncólogos, hacer un equipo muy bueno, son con el radiólogo y con el patólogo. Y, bueno, una vez que tengamos esta sospecha de una tumoración pulmonar por imagen, pues, ¿qué es lo siguiente? Una confirmación histológica. Necesitamos tomar una biopsia. Hasta el día de hoy, es necesario tomar una biopsia. Tal vez en unos, no sé, 15 años podamos hacer un estudio de sangre y buscar ADN tumoral en ese estudio de sangre. Es probable, pero actualmente necesitamos la biopsia. Y, bueno, acá es un recordatorio de la importancia de la cantidad del tejido biopsiado, ¿no? Eso no solamente es para hacer un buen reporte de patología, sino vemos que muchos, de entrada, con el tejido podemos hacer estudios de inmunohistoquímica para diferenciar si es una denocarcinoma contra un epidermoide. Si bien muchas veces se puede diferenciar solamente con las tinciones habituales, en algunas ocasiones se tienen que hacer inmunohistoquímica para diferenciar entre un adenocarcinoma o un epidermoide. Muchas veces se puede confundir con un mesotelioma. En algunos cuantos casos podemos confundirlo con metástasis y la inmunohistoquímica nos ayuda mucho. Entonces necesitamos un tejido bastante adecuado para poder hacer esos estudios de patología. Y, bueno, como habíamos comentado, en dado caso que sea un adenocarcinoma, esos reportes, esas muestras se pueden llevar a hacer estudios de inmunohistoquímica, estudios de hibridación en situ, estudios de secuenciación genética para determinar el estado de las mutaciones, que eso va a ser factores predictivos y pronósticos. Aquí hay algunos en rojo de las mutaciones que más usamos actualmente en pacientes con enfermedad avanzada. Entonces, es difícil realizar la inmunohistoquímica y demás estudios de secuenciación. En biopsias por aguja fina, en citología de líquido pleural es dificilísimo. Y, bueno, ni hablar de la citología de espectoración. Tal vez en algunas bibliografías viejas se comenta que se puede hacer el diagnóstico de cáncer de pulmón con una aguja fina o estas dos, pero, bueno, actualmente no lo se ha recomendado, ¿sí? Por las razones que dimos en la diapositiva pasada. ¿Qué es lo recomendado actualmente? Aguja biopsias con aguja de corte grueso, ¿sí? Con aguja trúcut. Esa es una aguja trúcut para los que no la conocían. Ahora, ¿de dónde voy a tomar esa biopsia? Hay que tener en cuenta que muchos de esos pacientes tienen insuficiencia respiratoria, son pacientes de edad avanzada, son pacientes que llegan a tener cierta fragilidad. Entonces, hay que llegar a un diagnóstico adecuado, rápido, y que tenga una cantidad de tejido suficiente porque, en dado caso, tenemos que hacer estudios de biomarcadores. Una buena opción es una biopsia de las lesiones palpables. Si vemos que tiene una adenopatía supraclavicular, una adenopatía axilar, bueno, vamos a hacer una biopsia de esas lesiones, resecamos el ganglio, es algo relativamente rápido y tenemos una muy buena muestra de tejido. Para los pacientes que llegan con derrame pleural, ¿se puede hacer una citología de líquido pleural que nos lleve al diagnóstico? Sí se puede, pero tenemos sensibilidad y especificidad baja, sin embargo, es algo rápido que va a ser, digo, dependiendo del grado del derrame, va a ser diagnóstico, va a ser diagnóstico y terapéutico, o mínimo paliativo. Es relativamente fácil de realizar las funciones una vez que se le agarra a la práctica. Es súper rápido las toracos en tesis, ¿no? Y bueno, sin embargo, la muestra en general es una muestra inadecuada. Realmente, aunque se saque un litro, dos litros de líquido pleural, sigue siendo baja la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Lo que preferimos y lo que se hace cada vez con mayor, cada vez más, son las biopsias guiadas por tomografía, biopsias guiadas por resonancia, biopsias guiadas por PET, etcétera. Tiene sensibilidad y especificidad muy alta, ¿sí? Nos da una muy buena muestra del tejido y tiene una disponibilidad bastante aceptable. Esta biopsia guiada por tomografía se hace en el IMSS, se hace en alta especialidad. en algunos casos, el doctor Sauri las hacía en el ORAM, a ver si cuando regrese las sigue haciendo, seguramente sí. En el Issste también las hacían, pero bueno, actualmente se subrogan y en la parte privada, ni hablar allá, se hacen muchísimas. Hay dos que tres centros que tienen médicos radiólogos muy buenos, muy experimentados en hacer este tipo de biopsias, ¿no? Mucho depende de dónde está el tumor, ¿sí? Para tumores periféricos es muy rápido, muy fácil hacer ese tipo de biopsias. Para tumores más profundos, más mediales, llega a ser más difícil y bueno, depende mucho de la experiencia del radiólogo intervencionista, ¿no? Normalmente se pide que el tumor mida un centímetro más para tomar ese tipo de biopsias guiadas por tomografías, pero bueno, hay radiólogos que lesionan de medio centímetro tienen buen tino, ¿no? Son experimentados y toman una muestra de forma adecuada. Aquí vemos cómo mediante la imagen por tomografía se introduce la aguja y una vez que se compruebe tomográficamente que la aguja está en un sitio adecuado de la lesión, se toma la biopsia. Tenemos la broncoscopia, esto es sobre todo cuando tenemos tumores en localización central, cuando hay invasión a bronquios, nos da una muestra adecuada del tejido, pero la disponibilidad es limitada. En centros de gran concentración está el ultrasonido endobronquial que nos permite sobre todo hacer un muestreo ganglional cuando sospechamos una enfermedad localizada, cuando queramos operar al paciente, sin amparo es muy difícil la disponibilidad y bueno, la muestra de tejido es según la experiencia. Esa es una foto de cómo es un ultrasonido endobronquial que se necesita un equipo muy bueno, de entrada el broncoscopio, el ultrasonido que se adapte al endoscopio, el médico que sepa interpretar el ultrasonido, el anestesiólogo, digo, es un estudio caro, es un estudio que no es fácil de realizar en cualquier centro. También podemos hacer videotoracoscopías que pueden llegar a ser diagnósticos y en algunos casos terapéuticas y cirugías abiertas. En un dado caso que todo lo anterior no se pueda, pues bueno, ni modo, hacemos una cirugía para tomar dióxia directa de un ódulo sospechoso. No sé, yo creo que si un cirujano cardiotorácico estuviese dando la clase, tal vez sería más énfasis en estos dos métodos de diagnóstico. No lo sé. Lo que sí les puedo compartir de experiencia es que la mayor parte de los pacientes que yo veo en el liste de cáncer de pulmón y los pocos que he visto en la privada con cáncer de pulmón, yo creo que más del 90% se han hecho los diagnósticos con biopsias guiadas por tomografía. La biotoracoscopía, yo creo que como es poco accesible, no se hace tanto, pero bueno, esos abordajes quirúrgicos de mínima invasión o abiertos para cáncer de pulmón no lo vemos tanto. Estudios complementarios, pues usamos laboratorios de rutina y bueno, se puede usar el antígeno carcinoma embrionario como un marcador pronóstico. eso es algo bastante discutido, no se recomienda en términos generales, sin embargo, hay una publicación del doctor Oscar Arrieta, creo que lo habíamos comentado, que los pacientes con cáncer de pulmón de tipo adenocarcinoma de tipo, de subtipo musinoso o mucoprotector, perdón, mucoproductor, esos sí van a tener, vamos a ver que el ACE nos va a dar un pronóstico, pero son muy difíciles de encontrar esos pacientes. Gamma grama óseo en caso de dolor localizado y bueno, en dado caso que el paciente tenga muchos síntomas neurológicos, cefalea crónica, ataxia, mucha náusea, pues bueno, podemos hacer una tomografía de sistema nervioso central para descargar actividad tumoral de ese nivel. Actualmente, pues el PET-CT, la tomografía para medición de positrones, cada vez se usa más para complementar el diagnóstico, la extensión, si se puede o no se puede operar y bueno, una vez que tengamos la confirmación diagnóstica y los estudios de extensión, etapificamos y igual usamos TNM, la mayor parte de los pacientes van a entrar a etapas localmente avanzadas o metastásicas, en etapas tempranas es muy, muy baja, es extremadamente bajo el porcentaje de pacientes. acá, pues visualmente cómo va el TNM y dependiendo de eso, esa es la clasificación que nos da la edición. El tratamiento depende del estado clínico del paciente, recuerden, son pacientes que llegan a ser frágiles, son pacientes de edad avanzada, la extensión de la enfermedad, la histología y sus mutaciones y bueno, lamentablemente la disponibilidad de tratamiento porque si yo sé que este paciente tiene una alteración en el gen RET, por ejemplo, y necesita un medicamento de terapia blanco, si el paciente no tiene dinero o no tiene una institución que tenga cubierto ese medicamento, pues lamentablemente es muy caro, son terapias que llegan a ser muy, muy caras. Y bueno, en México vemos cómo concuerda con la bibliografía, etapas resecables o tempranas, 25%, y lo que más vemos son etapas irresecables o etapas metastásicas. Cuando hablamos de etapas tempranas, pues hay que seleccionar bien al paciente para hacer una lobectomía o una neumectomía con disección ganglionar. Esto, todo depende del estado funcional del paciente, la evaluación cardiopulmonar preoperatoria, y bueno, hay que fijarse muy bien cómo va a quedar después de la cirugía el paciente. En caso de que no se pueda operar y tenga una etapa clínica temprana, se pueden dar radioterapia o terapias ablativas, como crioterapia, radiofrecuencia, microondas, similar a lo que vimos en la clase de patocarsinoma. Lo que más vemos, etapas avanzadas o irresecables. Cuando hablamos de etapas irresecables es que no se puede operar, pero la enfermedad sigue a nivel pulmonar. Podemos dar radiación con quimioterapia, radiación con quimioterapia, y si tiene una reducción importante de tamaño, hasta se puede operar o simplemente dar quimioterapia o inmunoterapia. Esa es una de las gráficas que más que a nivel que hablamos de cáncer de pulmón tiene un gran significado esta gráfica. ¿Por qué? Porque en los últimos 10, 15 años para este tipo de pacientes se da radiación y quimioterapia y se habían intentado muchísimos fármacos, muchísimos protocolos para mejorar la calidad de vida y bueno, después de 10, de 15, 20 años llega la inmunoterapia con este medicamento que se llama Durvalumab y vemos cómo cuando se aplica el Durvalumab los pacientes con enfermedades avanzadas tienen mejor pronóstico en sobrevida. Bueno, y eso es algo que no se había visto mínimo en unos 15, 20 años. Y bueno, nada más como comentario, nuevamente la inmunoterapia, estamos escuchando de ella, ¿no? En enfermedad metastásica usamos quimioterapia, ¿sí? Basada en platinos y por lo general, idealmente, la debíamos de dar junto con una terapia biológica, ya sea con Bevacizumab o con Ramocirumab. Pero, si el paciente tiene una enfermedad metastásica de tipo adenocarcinoma y en algunos casos epidermobides, se puede hacer una secuenciación genética para elegir una terapia blanco, ¿no? El nombre de todos esos medicamentos se llama terapia blanco molecular porque todo es la medicina de precisión, ¿no? Es la llamada medicina personalizada, ¿no? Si hay mutaciones en EGFR, tenemos estos medicamentos, tenemos mutaciones en Alicart, 790, etcétera, ¿no? Necesitamos en el Issste tenemos Erlotinib, Afatinib, Jefitinib, Crisotinib, pero hay instituciones como el IMSS, como la Secretaría de Salud que no tiene todo esto, ¿no? Y bueno, esto es lo que deberíamos hacer en los pacientes con adenocarcinoma de tipo metastásico, hacer terapias blanco porque van a tener un mejor resultado comparándolo con quimioterapia. Esta es una gráfica que en su tiempo este medicamento salió hace como 10 años, pero en su tiempo solamente se da quimioterapia, entonces se evaluó el Tarceba, ¿no? El Erlotinib de Roche que vemos una gráfica bastante grande y pues lo mismo, ¿no? después de unos 20 años sin nada nuevo llega el Erlotinib y hace una revolución. Acá tenemos otro ejemplo muy claro, pacientes con alteración en ALK en esta agencia y fusiones. Estamos en este medicamento que se llama Crisotinib que a comparación de la quimioterapia es evidente como las gráficas se separan, ¿no? Les va mucho mejor no solamente en el pronóstico sino también toleran mejor el tratamiento. Entonces, esto igual es un estudio que ya lleva bastante tiempo pero en su tiempo pues fue un par de aguas, ¿no? Y actualmente la inmunoterapia, ¿sí? La inmunoterapia viene a romper todos los paradigmas, ¿no? de la oncología sobre todo en cáncer de pulmón y bueno, actualmente ya tenemos diferentes medicamentos de inmunoterapia y se está analizando la relación entre la expresión de este biomarcador PD-L1 y de PD-1 y subligando PD-L1 para saber si la expresión de esos marcadores tienen algo que ver con la respuesta a la inmunoterapia. Probablemente sí, el problema es que hay muchas formas de medir estos biomarcadores, se puede medir en limpocitos, se puede medir en las células tumorales, hay muchas maneras de medir, entonces esto ha dado trabajo, pero bueno, creo que se va por buen camino en esta parte. Y bueno, esta es una gráfica también clásica, ¿no? de cómo la inmunoterapia que se tolera muy bien es superior a la quimioterapia. Aquí, perdón, aquí nada más como un comentario, muchas veces yo recuerdo que cuando estaba en el siglo XXI, hace casi 10 años que hice mi residencia, no, perdón, no 10 años, hace como 8, 7, 8 años que entré al siglo XXI, el médico que se encargaba de ver los tumores de pulmón, pues solamente dábamos quimioterapia, bueno, lamentablemente en el IMSS casi casi siguen dando exclusivamente quimioterapia, pero en ese tiempo nadie buscaba a esos médicos, los laboratorios nadie los buscaba, de repente hay un boom de la terapia blanco, de la inmunoterapia y actualmente los médicos que ven cáncer de pulmón se consideran los médicos consentidos por los laboratorios, nada más como un comentario. Algo que también se está usando es en pacientes, sobre todo, ya sea adenocarcinoma, ya sea epidermoide, se hace una secuenciación genética y se mide esto, la carga tumoral mutacional, el TMB, tumor mutational burden, bueno, ¿qué es esto? Es la cantidad de mutaciones somáticas en el ADN del tejido tumoral en relación a un tejido sano. A mayor carga tumoral es probable que haya una mayor expresión de neoantígenos y si hay mayor neoantígenos en la sangre se hace el ciclo inmune, ¿no? Hay una mayor respuesta inmune. Se usan en firmas genéticas que analizan de 300 a 500 genes y bueno, y en cada gen van a estar corriendo pruebas para ver si hay mutaciones o no y uno se hace en puntos de control y el reporte se da en mutaciones por megabase, ¿no? Son miles, millones de genes que se analizan y bueno, esto se debe hacer vía, por computadoras, ¿no? Allá entre la parte de la bioinformática. Entonces, bueno, esa es una gráfica en relación al TMB, la carga tumoral mutacional. Pacientes que tienen una alta carga tumoral mutacional van a responder muy bien a un tratamiento con inmunoterapia que si fuese con quimioterapia. El pronóstico es malo, ¿sí? Aunque sea una enfermedad localizada a cinco años, 55%, etapas irresecables a cinco años, 28%, y bueno, ni hablar de las etapas metastásicas a cinco años, es de 4.5%. Pacientes que siguen fumando tienen un peor pronóstico, ¿no? Pacientes que han fumado tienen un peor pronóstico. Existe el tamizaje, el screening, sí hay pautas para hacer screening, se usan tomografías a bajas dosis de radiación y no es para población abierta, es para pacientes que tienen, para personas de 50 a 75 años que tienen un índice tabáquico de 30 paquetes a año. Bueno, aquí sí nos va a ayudar el índice tabáquico, ¿no? Bueno, me confundí al decir que no tenía cabida el índice tabáquico en el cáncer del pulmón, acá sí, pero bueno, hacer esa detección temprana no es algo que hagamos normalmente, que si, no sé si alguien ya conocía las indicaciones de hacer un tamizaje, un screening, no es algo que se promocione comúnmente, no es algo que los neumólogos envíen pacientes o el médico internista envíe pacientes a hacer eso, conlleva muchas cosas, muchas decisiones, ¿no? y bueno, dependiendo de los hallazgos se indica un nuevo tamizaje, así como en cáncer de mama hay una clasificación por imagen para determinar si una lesión en la mastografía es sospechosa, tenemos también en LURATS, ¿no? esta clasificación de tomográfica en la que depende de los estudios, perdón, dependiendo de la descripción de los nódulos encontrados en la tomografía, ¿sí? es, se le va a dar una clasificación, ¿sí? perdón, acá son las características de la imagen, se le va a dar una clasificación para saber si es vigilancia, si hay que hacer una biopsia, si es una nueva tomografía en un año, en seis meses, tres meses, etcétera. Una prevención como tal del cáncer de pulmón no existe, suspender el hábito tabáquico disminuye el riesgo en general, sí se disminuye, no siempre, ¿sí? no, tal vez no lo he esperado, definitivamente con las nuevas leyes anti-tabaco hay una disminución en la incidencia, sobre todo en 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 occidente, tal vez en oriente no tanto, pero tal vez no ha sido el impacto pensado, tal vez no no es lo esperado, quisiéramos que hubiese bajado más las incidencias. Algo que me llamó mucho la atención es que, bueno, esto ya es un poco un poco viejo, tal vez de hace unos cinco o seis años, pero me llamó mucho la atención esta parte de los de los servicios médicos del Reino Unido, pues no promocionaban como tal los vaporizadores, los cigarrillos electrónicos, pero sí lo decían que no es una, no era tan malo como el tabaco y pues indirectamente pues lo ponían como una opción, sí, y bueno, hay datos bastante interesantes de los cigarros electrónicos, de los vaporizadores, sí, diferentes bibliografías, no hay disminución de nitrosaminas de 500 a 1,400 veces en relación al tabaco, aparentemente es mucho menos tóxico, acá esta bibliografía dice que produce 0% de emisiones de toxinas, evita el proceso de combustión, hay menos cantidad de carcinógenos, pero definitivamente falta más información, los resultados de los estudios con los vaporizadores no son suficientemente maduros, es difícil el seguimiento y bueno, también se ha encontrado que los adolescentes que usan los cigarros electrónicos aumentan el riesgo de que cambien al tabaco y bueno, nada más como comentario, pues ningún cigarrillo electrónico se ha probado por la FDA ni por la EMA, pero bueno, llama la atención que en algún punto todos los servicios de Inglaterra pues lo consideren una opción, ¿no? Aquí algo de las políticas, ¿sí? Que si bien no está indicado para pacientes como terapia de abandono del tabaco, hay que darle seguimiento, ¿no? Hay que vale la pena darles seguimiento que en algunos casos podría ser sobre todo en fumadores que tienen grandes índices tabáquicos, fumadores muy fuertes, tal vez podría ser una opción. Tenemos otro artículo que también llama mucho la atención, esto en el 2019 pues en unos meses pues fue algo muy mencionado, no sé si alguien lo habrá leído o escuchado, ¿no? El daño causado por los vaporizadores en Estados Unidos, ¿no? Eso es algo que es una serie de casos de 53 pacientes, o sea, vemos como esos pacientes presentaron una neumonitis secundaria a los vaporizadores y algo que llamó mucho la atención es que la mayor parte de esos pacientes de entrada eran jóvenes, ¿no? La mediana si no me equivoco era menor de 50 años y la mayor parte de los pacientes usaron vaporizadores con algún tipo de canabinoide. Esos son los datos que nos da el artículo y bueno, es algo interesante desde mi punto de vista. Y bueno, como conclusiones, es un tumor altamente prevalente en todo el mundo, probablemente en Yucatán no, yo creo que no, pero globalmente lo es. El 75% de los casos se realiza en etapas irresecables o metastásicas y bueno, ya ven que el pronóstico es bastante malo. La confirmación diagnóstica debe ser con una biopsia con una aguja de corte grueso para poder hacer los biomarcadores en caso de ser necesario y bueno, poco a poco está aumentando la sobrevida con nuevos tratamientos. En el 98, en 2000, hay un estudio muy famoso en el que comparaban los diferentes esquemas de quimioterapia que en ese tiempo los diferentes esquemas de quimioterapia novedosos daban una sobrevida, la mediana de sobrevida era de 12 meses. actualmente en pacientes bien seleccionados metastásicos pueden vivir hasta 4 años. Muy bien, pues, eso es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. que no se No sé si alguien se hagan.